saludos y bendiciones para todos la policía de la república dominicana presentó este jueves la evidencia que compromete a cuatro personas de ser parte de una red dedicada a sustraer los fondos de programa social quédate en casa pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido señores de lo que tanto habíamos hablado por fin por fin las autoridades se han puesto la pila las autoridades se pudiera se pusieron la pila ya hay cuatro personas apresada esperemos que pronto sean más porque hay más personas involucradas en esto pueden comunicar conmigo a través de instagram en la descripción de este vídeo le estaremos dejando el enlace a mi perfil de instagram pero no podemos buscar como santo mejía suárez y dice vamos a leer vamos a leer la rueda de prensa que hizo la directora de prosoli gloria reyes bien dice policía nacional da golpe al ciber delito a presa cuatro hombres que roban fondos de programas sociales quédate en casa continuamos dice santo domingo distrito nacional 1 de abril 2021 a través de un plan de investigación policial denominado operación solidaridad la policía nacional desarticuló una banda ubicada ubicada en la provincia san pedro de macorís integrada por cuatro hombres que se dedicaban a sustraer el fondo de los beneficios del programa social quédate en casa el cual es ejecutado por el gobierno central a través del gabinete de política social bueno señores por lo menos ya se hizo algo por lo menos ya se hizo algo esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo recuérdense que yo le decía a ustedes que hicieran su denuncia porque si no lo hacían entonces no las autoridades no podían actuar porque no se darían cuenta esperamos señores que las personas que lo perdieron que perdieron sus beneficios en este mes de marzo que en los próximos días la 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 plataforma de quédate en casa se actualizará entonces me gustaría que usted me envíen los colmados en donde donde le le fue consumido sus beneficios pero eso solamente señores recuerden que es la persona que no recibieron que no que fueron afectados con su con su beneficio no todo el mundo solamente la persona que le fue sustraído para cometer su actividades delictivas los señalados estafadores su traían datos generales de ciudadanos inscritos en los padrones electorales de los partidos políticos y los verificaban en la plataforma digitales de los diferentes programas de ayudas sociales para luego sustraer sus dinero ustedes escucharon eso pero ellos debieron presentar la cara posiblemente lo hayan hecho por seguridad quienes están los nombres de las cuatro personas deberían deberían presentar las caras para que el pueblo lo conozca pero no la pusieron bueno los detenidos son oscar eduardo reno rena moreno júnior estel echavarría días el menor privity alesander santos vela velazquez chiquito y juan alberto martínez ramírez wally el mecánico eso fueron las cuatro personas son las cuatro personas implicadas pero son más son más porque esto simple y llanamente era lo que movían la red todo esa persona esos colmaderos que estaban involucrados deber debieron agarrarlo también dice estas personas son vinculadas a ser parte de una poderosa organización oigan eso de ciber delincuente dedicado dedicado a reclutar comercios pertenecientes a la red de abatecimiento social RAS con el propósito de robar las transferencias monetarias realizada por la administradora de subsidios sociales ADE A los beneficiarios de los programas de ayudas sociales otorgados por el gobierno dominicano Señores esa gente deberían posiblemente ellos no mostraron las personas por seguridad y porque están investigando Yo imagino que ellos quieren llegar a más personas Esperamos que caigan más para que este mes que es el último mes del programa Quédate Casa en el mes de abril En el mes de abril que por lo menos una gran mayoría de esas personas que son pocas las que van a cobrar ahora Que no les roben Dice Para las Hades este apresamiento representa una motivación para continuar con mucho más energía en la defensa de los recursos Destinados a sustentar los alimentos esenciales de miles de familias que viven en situaciones de vulnerabilidad Y que el gobierno a pesar de las crisis generadas por la pandemia del coronavirus ha mantenido Con decisión firmeza y solidaridad Indicó la directora de Hades Renoso afirmó Que la entidad gubernamental dedicada a unificar los pagos de los subsidios sociales No escatimara esfuerzo para que estos desaprehensivos reciban todo el peso de las leyes dominicanas Nuestros equipos aportaron los insumos básicos que sirvieron como punto de partida Para que el departamento de la investigación de crímenes y delitos de alta tecnología de la policía nacional Iniciara las investigaciones y diera con los responsables de estos hechos Eplicó Alex Moldán Coordinador del Departamento del Gabinete de Política Social En representación de Tony Peña Guava Moldán aseguró que al igual que Renoso Que el gobierno dominicano a través del Gabinete de Política Social Estará acompañando a Ministerio Público en todo este proceso Hasta conseguir una sentencia ejemplar y definitiva Por este fraude de aletado dominicano Y a los más pobres del país Que es a quienes se detinan las ayudas sociales A los detenidos se les ocupó el vehículo que utilizaban para desplazarse Un carro Honda FIA color blanco placa A-812804 Así como varios celulares padrones electorales De diferentes partidos y datáfonos Entre otros aparatos utilizados para realizar las fechorías La institución del orden hace un llamado a los comerciantes Para que no se involucren en este tipo de engaño Oigan eso La policía hizo un llamado a los colmaderos Que se están involucrando con eso Que no se busquen problemas Ya que sin ayuda no es posible que este tipo de acción De delincuencia se dé Por lo que recordamos a no asociarse a este cibercrimen Ya que tenemos Dice la policía Las herramientas para atrapar a quien viola la ley Indicó el vocero del cuerpo policial Ay mi madre Ya ustedes escucharon eso Ya ustedes escucharon eso Señores y eso es tan fácil Saber cuáles son los colmados Que están involucrados Porque eso es simple y llanamente Todos esos beneficiarios que han hecho su denuncia Lo que hay que comparar A ver en donde Hicieron su Que hicieron su denuncia Ver donde Se le consumió ¿Me entiendes? Y investigar esa persona Esta banda fue Desarticulada Luego de las Labores de inteligencia Realizada Antes Denuncia A través La administradora De subsidios sociales Con una Permanencia De tres Semanas Para dar Con los Detenidos Y posible Colaboradores La policía Nacional Solicita A la ciudadanía Que Denuncie En el Detacamento Más cercano Cualquier Hecho Delictivo De que Tenga Conocimiento O Mediante El envío De texto Foto O Video A la aplicación Tu policía RD Bajo Estricta Confidencia Ok Más adelante Estaremos Hablando De esa Aplicación Tu policía RD Está Muy buena Es Así que Señores Ya ustedes Pudieron Ver Yo Si Voy a Continuar Con las Investigaciones Como Estábamos Haciendo Que Tal vez Eso Le sirva El Litado De los Colmados Donde Esa Persona Que Son Beneficiales Le han Estado Robando La Vamos Y Lo Vamos A Subir Lo Vamos A Subir Porque Es Público Eso Es Algo Público Así Señores Que Fue Todo Por El Momento Fue Un Placer Estar Con Ustedes Y Hasta La Próxima Se Le Quiere Muchísimo Chao El